En relación a los diferentes operativos que se han desarrollado durante el fin de semana, obviamente lo de mayor trascendencia a nivel local ha sido el evento deportivo, el clásico que han disputado ambas instituciones de la localidad, que, bueno, gracias a Dios, independientemente del resultado, creo que se ha vivido una fiesta en el pueblo. Permítanme, por favor, agradecerle tanto a ambas instituciones, a los dirigentes de las instituciones, a los mismos participantes, es decir, a los jugadores, pero por sobre todas las cosas, al pueblo, a la ciudad de Vicuña y Maquena, a la gente que asistió, porque realmente el comportamiento fue excelente. Se vivió una fiesta, independientemente del operativo de seguridad que estuvo diagramado, que fue todos aquellos que asistieron a la cancha, habrán visto que no era un operativo como lo que normalmente se hace, sino que se toman otras medidas de seguridad. Bueno, pero realmente, independientemente del operativo, el comportamiento fue excelente y creo que el pueblo mismo de Vicuña y Maquena, en ese sentido, tiene que estar orgulloso de sí mismo, porque lo que se vivió fue una fiesta, vuelvo a repetir, independientemente del resultado, que mañana será una anécdota. Así que, bueno, en ese sentido, agradecerles, porque era mi primer operativo en cuanto a un clásico en la localidad, obviamente yo tenía mi nerviosismo propio de que todo saliera bien, y ni siquiera hizo falta hacer llamados de atención ni nada por el estilo, realmente quiero resaltarlo y agradecerlo, realmente. Es decir, como que la gente después de tanto tiempo va aprendiendo que es una contienda deportiva y que termina y la vida continúa, ¿no? Sí, que en realidad siempre debió ser así y debe ser así, pero bueno, gracias a Dios me sorprendí para bien por el comportamiento de la gente y realmente, bueno, que no pase más del folclore propio del partido y la cargada después por el resultado, pero no más que eso. Realmente estamos muy contentos desde la institución policial en cuanto al acompañamiento y comportamiento del público en general. Así que, bueno, para el operativo se había diagramado un total de 18 efectivos policiales más los dos canes, que para que la gente lo entienda, los canes, es decir, bueno, los perros, para nosotros también cuentan como dos efectivos más. En este caso, estos dos perros que trabajaron ayer en la cancha son dos perros dentro de lo que es la sección canes, hay perros con diferentes especialidades. En este caso, los dos perros afectados al operativo eran de la especialidad de seguridad y contención de personas, de gente en masa. Y bueno, gracias a Dios también, no sé si en otras oportunidades han venido a trabajar la gente de la sección canes, pero habrán visto cómo se desarrolló todo. Así que en ese sentido estamos muy contentos.